Una vez más, Argentina presente en la ciudad de Panamá. Detrás mío tengo la sede del Parlamento Latinoamericano y el Caribe porque es aquí mismo donde se van a estar llevando adelante cinco comisiones para tratar diversos temas, algunos que tienen que ver con la corrupción y el medio ambiente. La de seguridad, donde participará el ministro de Seguridad del Paraguay. También el tema climatológico, que no puede escapar, va a ser atendido por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, aparte del tema de la alimentación. Y así sucesivamente cada una de las comisiones tiene su tema, que son temas de interés para la región. La verdad que tanto la mañana, donde funcionó la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, con participación de técnicos de la FAO, tanto como ahora en la tarde, en una reunión compartida con la Comisión de Medio Ambiente, muy productiva. Yo te diría que de las más productivas de mucho tiempo que me ha tocado venir al Parlatino, poniendo arriba de la mesa temas que son cruciales. O sea, el agua, desperdicio del agua, impacto del cambio climático, el problema de cómo perseguimos eso, que parece una utopía de hambre cero, pero por lo menos dar pasos en positivo e ir aproximándonos a eso. Se producen muchos alimentos, pero hay gente que se va a dormir sin comer. ¿Cómo se puede hacer con eso? Bueno, vaya si lo sabremos en nuestros países, que si algo sobra es comida y sin embargo, a pesar de planes sociales inmensos, como hubo en Argentina, como hubo en Uruguay, no solamente no hemos logrado mejorarse, sino que en algunos casos hay índices preocupantes. Y esto no hay que atribuírselo a ningún partido político, sino que hay que ver como sociedad o como sistema político cómo logramos avanzar. Ya van 19 frentes parlamentarios contra el hambre, que se forman a nivel de los parlamentos de Latinoamérica, con el apoyo de la FAO en ese desafío de 2030 sin hambre, que bueno, veremos hasta dónde se puede avanzar. ¿Se puede pensar en la política sin corrupción? Por supuesto, sí. Corrupción creo que siempre hay, porque por algo existen los organismos de seguridad, de justicia. Es notable en este tema de la corrupción, cómo les ha afectado en algunos países muy profundamente el conocido tema de Odebrecht. Uno de los grandes problemas que tenemos que superar en América Latina, por lo menos reducirlo a su mínima expresión, es el tema de la corrupción. Nos estamos atreviendo a abordar el tema de la realidad de las redes sociales en el mundo de hoy, en América Latina y el Caribe, para que juntos podamos discutir cómo garantizamos que exista la libertad de expresión e información, pero que esta no pase por violar el derecho al honor, el derecho a la privacidad que tienen los usuarios. Varios temas tratados, creo que el principal es el primero que encaramos, que fue el tema que expuso la FAO, con el tema de la seguridad alimentaria respecto a los cambios climáticos. Por otro lado, había temas que se están tratando, que tienen que ver con el uso del fracking en las explotaciones petroleras. Bueno, y ahora sí ha finalizado el día acá en la ciudad de Panamá, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, por este lado tenemos México, Aruba, Curazao. Fueron 13 los países que participaron hoy en el Parlamento Latinoamericano y el Caribe para tratar diversos temas, fueron 5 las comisiones que trabajaron. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima.